Ya estamos cerca Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Despejado, venga Ciérrala Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante ¿Todo bien? Venga Eh, 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 Tess, eh, Tess, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía de... Terrans, ahora no No, está bien Tengo una cartilla Ahora no, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo Lo tocas, lo compras Tess, ¿cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita ¡Marchácalo! ¡Dale la baraja! ¡Puerta de una paliza a ese cabrón! ¡No mierda! ¡Sí! ¡Dios! ¡Mejor que te cubras! ¡Dale, bien, tío! ¡Puerte, joder! ¡Pero, mire! ¡Vaya, tío! ¡Dale la perdición de dinero, cabrón patético! ¡Dale la cara! ¡No dejes que te engañen! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Levanta! Ah, vale, perdón. Allá vamos. ¿Primer combate? Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Nos voy a matar! Yo te cuido. Dale es duro. ¡No vas a pasar! ¡Bien hecho, Texas! Un placer. ¿De dónde coño has sacado a todos esos tipos? Otra cosa no. Pero, Robert, sabes firmar cheques en plan... Luego... Luego mira. Lo bestia. Es en plan... Red Dead Redemption. No sé si te acuerdas. Eh, impúlsame. En plan... Entra a la bala y sale. Bueno... Tampoco pesó tanto. Ya iba. Vale. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Adelante. 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 Quería decirte... Estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos cintos y millones de soldados. Deja de revisar. ¿Tú tienes otra? Sí. Tú elimina uno y yo el otro. Joder. ¡Cuidado! ¿Qué usted está mirando? ¿Vas a pagar por esto? Vale. Siete balas. Una llave. Registremos la zona. Vida. Vida. Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén Thor. Los dominicios están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Y Robert, ¿con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para el caso. ¿Qué es eso? Sí, también lo he oído. Ven con cuidado. ¿Por qué no entras, hijo de puta? No entras, hijo de puta. Se lo mejor no. ¿Se lo mejor no? Solo hay uno Como no sabía Bueno Sigilo A mi también Hay un tercero Venga tío Hay dos formas de acabar con esto No 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 ¿Este está mirando para acá? ¿Lo has oído? 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 Esa oído? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está huyendo? ¿Hola, Robert? ¿Qué? 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 Mira? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Te va a caer muy bien la niña. Te va a caer. No te retrases. No sé. Es un delito penado por la muerte. No arriesgues su vida. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. No te va a caer. 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 No te va a caer.